El 6 de enero del año en curso se decreta los reajustes al transporte público de pasajeros y mixto del transporte urbano y veredal de Urrao, que se calcula según el IPC. Dicho decreto autoriza el aumento en las tarifas que empezaron a regir esta semana. Con relación a los diferentes servicios municipales, tanto veredales como taxis y micros urbanas, sale el decreto 07 por parte de la administración municipal, donde se expiden las tarifas para el año 2023, las cuales tienen un incremento calculado en el IPC correspondiente a este año. En el decreto están las tarifas autorizadas una a una con el precio en pesos, contando con que estas tarifas no aumentaron el año pasado. Por ejemplo, el servicio de buseta urbana pasó de 1.700 pesos a 2.000. En los taxis y los buses a escalera, el aumento es un poco más de 1.000 pesos. Y por lo tanto, de esa manera se estarán comunicando a los transportadores y también a las comunidades que lo requieran para conocer los costos y los valores que se estarán cobrando para este año. En el artículo tercero de dicho decreto menciona textualmente, Las rutas deben cubrirse en su totalidad en los horarios establecidos, realizar los recorridos íntegramente y prestar el servicio con calidad, respeto, decoro y amabilidad. Vale recordar que todos los vehículos de servicio público deben llevar en un lugar visible o al respaldo de la silla del acompañante una tabla donde especifique inequívocamente las rutas y tarifas del servicio que presta, ya sea por concepto de pasaje o carga. No acatar dicha recomendación se verán abocados en la imposición de una orden de comparendo identificada en el código B15 contenida en el artículo 131 de la ley 769 de 2002 y prohíbe rotundamente realizar cobros en exceso o modificar las tarifas ya existentes. Dicha acción permite al organismo de tránsito imponer orden de comparendo. ¡Gracias!